El joveno es millonario, pero sus bolsas no lloran, nunca le faltan clientes Y ha sobrado una muchacha, le sobra muchos quereres, tiene mucho peguiando pa' Cuida muy bien su negocio, para evitarse problemas, disfruta mucho la vida No le gusta la violencia, pero le sobra valor, del cambio, quitar piedras Vámonos para Chihuahua, vámonos para pasear, a ver las lindas muchachas, allá los voy a esperar